¡Hey! Feliz de sentirme el día en que me digas Te quiero con el alma, tuyo es mi corazón Feliz de sentirme el día en que me digas Te quiero con el alma, tuyo es mi corazón Anhelo que me ames y por tu piel me sigas Quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión Anhelo que me ames y por tu piel me sigas Quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión ¡Así! Y cuando la aventura me lleve hacia tu lado Y pueda para siempre tenerte junto a mí Bendeciré la suerte al sentirme yo amado Y pasaré la vida dichoso junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme yo amado Y pasaré la vida dichoso junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme yo amado Y pasaré la vida dichoso junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme yo amado Y pasaré la suerte al sentirme yo amado Y pasaré la vida dichoso junto a ti ¡A mí! ¡Sigan bailando, sigan gozando! ¡Con caballo blanco! ¡Así nada más! Música Ahí no se puede, ahí no se puede, ahí no se puede, ahí no se puede Hay olvidar a quien se quiere, hay olvidar a quien se quiere Ahí no se puede, ahí no se puede Música Hay algún día entre sollozos, hay algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara, tú me pediste que te olvidara Ahí no se puede, ahí no se puede Música Música Ay no se puede, ahí no se puede, ahí no se puede, ahí no se puede Hay olvidar a quien se quiere, hay olvidar a quien se quiere Ahí no se puede, ahí no se puede Ahí algún día entre sollozos Ahí algún día entre sollozos Tú me pediste que te olvidara Tú me pediste que te olvidara Ahí no se puede, ahí no se puede Que cuando un amor se pierde Que cuando un amor se pierde Cuanto se ama de verdad Cuanto se ama de verdad Ahí no se puede, ahí no se puede Lloro esta mala suerte Que me está matando Que me está matando Triste, triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas Triste, triste y solitario Sin padre ni madre Que cure mis penas Ahí Y otra vez ahí ¡Hey! 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 Vivo, solo en la cantina Sufriendo y penando Vi cruel desventura Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento? Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento? ¡Solito! ¡Hey! 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 Sí, cabaidad Siga bailando Siga acostando Con Fabián Mendoza Caballo blanco Sí, sí, sí ¡Hey! 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 Pobre corazón, entristecido, pobre corazón, entristecido Ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar Y al decirte adiós, yo me despido, y al decirte adiós, yo me despido Con el alma, con la vida, con el corazón, entristecido Con el alma, con la vida, con el corazón, entristecido Ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar Así ¡Hey, hey, 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 hey! Así ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Y al decirte adiós, yo me despido Y al decirte adiós, yo me despido Con el alma, con la vida, con el corazón, entristecido Con el alma, con la vida, con el corazón, entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar ¡Más rapidito! ¡Más rapidito! ¡Más rapidito!